Bueno, arrancamos a partir de la hora 9, en punto, 9 menos algo, estamos arrancando porque vamos a estar otra vez en las 800 cosas, no lo podemos bajar. Realmente tenemos cantidad de muebles, muchos muebles nuevos a muy, muy buen precio. Estamos hablando de un placarcito de dos puertas a partir de los mil pesos, un placar de cuatro puertas a partir de los mil pesos. Son cosas nuevas, recién lustradas, tenemos cantidad de mesas con seis sillas nuevas, recién lustradas, realmente a un precio, te diría casi un 50% de lo que está en el mercado. Realmente tenemos cantidad de roperos, tenemos placares, tenemos aberturas, tenemos herramientas, tenemos chapas, tenemos de todo como siempre, pero realmente en este remate lo que tenemos es mucho mueble. Y como siempre la gente puede durante la jornada de hoy viernes, venir a ver aquello que no sé, que está buscando, si está pensando en una mesa con sillas, hay varias opciones, después tiene que venir mañana tempranito para que no se la lleve otro. Exactamente, realmente hoy estamos todo el día, o vamos subiendo algunas fotos a mi Facebook, remate Ariel Gorgo, obviamente no podemos subir las 800 fotos, pero vamos subiendo una importante, más o menos 100 fotos se suben. Sí, realmente los esperamos, que vengan, que consulten, todo lo que es mueble sale mañana a partir, después del mediodía, a la mañana hacemos todo lo que es afuera, lo que es abertura, herramientas, chapa. Después del mediodía ingresamos a los salones, que es donde están todos los muebles, los están en utensilios de cocina, están en televisores, donde hay heladera, de todo como siempre. Lo que tiene que ver con electrodomésticos, siempre decimos todo funciona, digamos, eso se prueba y la gente si lo quiere comprar ya se lo puede llevar. Exactamente, están los enchufes a disposición durante todo el día, pueden probarlo, se vende lo que funciona, se vende con garantía de una semana, o sea que lo compran, lo llevan, si no están de acuerdo al funcionamiento, lo devuelven, devolvemos el dinero sin ningún tipo de inconveniente. Ariel, recordamos las formas de pago. De contado, con cheque al orden del remate, tarjeta mutual, si el día de mañana están en el remate, ven algo que les interesa y no tienen dinero encima, no se hagan problema, que nos consulten y lo charlamos. La idea como siempre es vender, siempre vendemos el 95%, se vende, así que venimos trabajando bien en ese sistema, porque la orden de, digamos, el remate es para vender, no es la idea de que venga algo y que vaya de vuelta, no, si viene el remate, tiene un 95%, ¿qué se venda? Claro. Y han aumentado, digamos, así las cosas, la gente dice, bueno, no, yo tengo una mesa, antes pedía tanto, pero ahora voy a pedir un poquito más porque la situación está más complicada, quiero sacarle, no sé, unos pesos más. ¿Hubo eso, este remate? No, 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 realmente la gente quiere vender, hay mucha gente que quiere vender y vender y vender, se nos ha aumentado la cantidad de gente que quiere vender, tenemos lista de espera para traer cosas al remate, porque hay mucha gente que quiere vender. Eso que no se usa, que en casa molesta, no se guarda. Antes se guardaba, ahora ya no, ahora se lleva remate. Bien. Ariel, bueno, muchísimas gracias y entonces invitar hoy a la gente que quiera venir a ver y mañana a partir de las 9. A partir de las 9 hasta la hora 19 de corrido vamos a estar, hay servicio de buffet durante todo el día, hay pizza, hay torta, hamburguesa, choripán, gaseosa, café, té durante todo el día. Muy bien.